bienvenidos nuevamente el mejor contenido estamos en los hediondos en youtube instagram facebook tik tok arroba los hediondos señores la vida la vida es muy compleja y trae mucha mucha vertiente cuando por ejemplo todo un tipo que vive el diablo un clavo dulce de con el 15 y el 30 si hay los tres pesos de sal y hay gente que más fuerte que vive solamente de un 30 en el formato de sobrevivir con ese 15-30 con la vaina de que se te acaba el sueldo o sea que acaban los guardos tú tienes que coger cinco mil más apretados para sobrevivir una pregunta una familia una vez yo llegaba a comprar cinco pesos de azúcar de todo mi hermano cuatro pesos de hacer yo llegué al colmado yo llegué al colmado con dos pesos y una tacita yo creo que el último que salió de la pobreza fui yo y debo hablar de mí yo me metí a la 30 mil pesos hace dos años atrás hace tres 30 mil pesos yo tenía una tarjeta de 30 entonces cuando yo cobraba yo pagaba la tarjeta y usaba la tarjeta porque lo del sueldo no me daba entonces pagaba la tele o sea cuando tú pagas la tarjeta no te va a cobrar mora pero si tú pagas la tarjeta tú la usa y cuando vuelve la otra quicena ok eso lo que la hacía con su sueldo el pagaba la tarjeta rejuego la tarjeta y tenía tenía un mes de fuego siempre estaba endeudado siempre estaba endeudado siempre mira tú sabes lo que yo llegué a hacer en los años que tú dijiste porque tú piensas que yo fui rico todo el tiempo yo soy un joseador en los tiempos cuando tú cargaba caja y yo joseaba yo tenía un rejuego el abatido yo tenía un rejuego el abatido yo tenía un rejuego él por ejemplo nos pagaban nos pagaban tú te recuerdas en la factoría ya nos pagaban con la tarjeta la tarjeta yo había un tipo que yo se la daba la tarjeta dame los chelitos él me daba los chelitos antes porque el tipo era que cobraba por mí porque cuando yo llegaba a la quincena yo estaba jugado de verdad como un porcientico aquí en santo domingo yo trabajo así formales que pagaban todo esto yo trabaja nada más como el 2004 2003 2004 gary que era que yo trabajaba ahí en el gobierno y cobraba por tarjeta como uno viviría con un sueldo mínimo aquí por ejemplo cuánto que pagan siete mil quinientos quincenales vamos a poner 13 mil 13 mil pesos no lo voy a poner al 15 mil busca ya elenia y cuánto es el sueldo mínimo aquí denme un segundito para buscar cuánto es el sueldo mínimo para no hablar de disparate como 18 mil pesos 19 mil 352.50 es el mínimo actualmente era más bajito y lo aumentaron un poco me parece señores lo primero lo primero es lo primero es casa en un barrio normal yo sé que hay casa hasta de cinco mil pesos pero hasta no yo he visto de tres mil pero son habitaciones que tenemos que adaptarnos a los diecinueve mil pesos si tú tienes una familia primero te presentan a la familia de cuánto a la familia que le estamos bueno pero luego un solo niño nada más para no matar una pareja con su hijo eso cuesta cinco mil pesos una familia promedio bueno en villajuana de una habitación yo pagaba nueve mil vamos a ir calculando no porque tú estás tú seguro estabas en un barrio está tu estabas local villajuana no tiene callejones lo que pasa es que este ha sido exigente toda su vida estamos hablando de un de un patio donde haya mucha casita y hay todavía lugares donde tienen un baño para todo el mundo que tú salgas fuera de tu casa hay vecindad ya la mayoría de vecindad tiene su baño lo estamos poniendo muy muy ya muy baño que tienen casa bacana a cuatro mil 500 pesos pero en donde la buscamos en qué sector o puede ser la fe que se mudó a la victoria por la victoria por ese lado y la casa es más económica pero el por la victoria o sea eso es súper lejos para tú venir porque hay veces que nosotros no lo pensamos las cosas por ejemplo si él él cuando él va a pagar de pasaje para venir para acá para la capital a trabajar mira por ejemplo es un cazón que tiene de 8 mil pesos donde dice esa que está no yo no sé dónde está en una loma que queda en bayona dice eso 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 hoy aquí para sobrevivir con esos sueldos esa vaina es bobo de verdad calcula que tú vives en un cazón y sea barato cinco mil un cazón en bayona y tú trabaje aquí cinco mil vas a ver el pasaje cinco mil las américa mira el pasaje una casa para uno vivir está bien señores ahí tiene que tener un motor un motor no tiene que pagar un motor diario tú saca tu motor con 19 mil pesos y tú puedes hacer tu rejuego y trato pasajeros mucho de las américa porque las américa desde ahí desde las américa no es una cosa de los americanos de altura mira el pasaje se complica más ya tú tienes que sumárselo ese sueldo mínimo la compra la energía eléctrica aquí aquí va el coche dice que esa casa no paga lo que no le enseñe en cámara que se le van a hacer si no alquilar no escriba al favor la casa es decir la pagamos nosotros la casa es decir david la tasa de habitación no lo dice la tasa no no dice cuántas habitaciones dice cinco mil al mes supongo que es de una para que un motor para que un motor es una marcasina de un diablo tiene marcas en el urella pero la calle no está en intervía o sea no tiene ni nada porque estamos hablando de nosotros gracias a dios que ya nosotros no le salimos el sistema medio no le salimos el sistema para llegar a esa casa hay que comprar un for wheel no pues eso no importa y si yo vio hay que comprar un barco mi mamá tiene una casa pero no estamos buscando comodidad estamos buscando presupuesto de los 19.000 no te debía no te debía y encontramos una casa en lureña en cinco mil pesos verdad ya tenemos una otra casa en lureña ok entonces el hombre trabaja de este lado verdad el trabaja de este lado cuánto hay que pagar de pasaje dale vamos a vamos a ir sumando el pasaje de salida de las américa él no tiene motor porque él no puede conchar porque él está trabajando mira un pasaje promedio se le va 200 pesos y 300 oficios un para el pasado y debo sacar tu motor diario si porque son 50 pero no tendría que pagar las gasolinas y también y va a pagar 100 pesos diario no son 500 diario no una parte de tu trabajo damos el motor no eso es mil pesos al menos no si tú lo pones a pagar 100 pesos diario y entonces la de tu trabajo y tiras 5 pasajeros y ya mire cuando usted paga un motor que usted paga 100 pesos usted está pagando ese motor 6 veces si es financiado pero no tiene para comprarlo y por eso hace la vaina del 100 pesos diario o se lo roban que mejor también un motor y el metro verdad diario vamos a ponérselo así Chile un motor y el metro ¿cuánto le cobra el motor diario? 100 pesos pongamos 100 pesos pongamos 100 pesos porque si el motor te va a cobrar más yo te voy a buscar ahora mismo un alquiler de un motor 100 no 100 monos te saldrán alquiler de un motor yo le estimé que gastaba 200 y di vuelta diario por 6 días son 1200 4 de semana son 4800 pesos es un mes 300 pesos 300 pesos diario diario mirenlo ahí es un cg no sé es un baja 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 5 mil de casa más 4800 de pasaje solamente estamos hablando y no he comido espérate no he comido con hambre acuérdate que él tiene una niña vamos a meterle al bloque la merienda y comida ¿cuánto se nos va a encontrar? y la leche y la leche porque vamos a decir que está grande la chamoquita para ayudarlo que come de lo que comen los papás que tiene cuatro años cinco años el hogar eso de pamper lo existe supongamos el niño se cagó y lo bañamos no es claro es verdad señores señores yo le visto yo le visto se cagó baña el niño y ya estamos en República Dominicana aquí en cualquier colmado te venden un pamper si, 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 si no hablamos de esto caballero mireme hay pamper que van a ganar 10 pesos bañame muchachos bañame los niños el pobre el pobre el niño que se va a cagar igualito si hay hay que bañarlo que le pongan que le pongan poco pamper no quiere dejar dicho que no le pongan oye pero usted porque vive para acá arriba le dan un promedio le están poniendo pamper para dormir nada más para dormir ya pero de día cáguese es verdad para dormir cáguese bañalo cáguese usted tiene dos pamper por día si usted hizo tres ya que ojo que al gordito le quitan los pamper fue el mes pasado si eso es una vaina a los niños ya dos o tres años le están enseñando ahí a los baños y eso para eso mismo para evitar lo del pamper ok una compra que ellos pueden hacer una compra de 7 mil pesos él una niña y su esposa 7 mil pesos la vida está muy cara hay niños que no le dan leche coma arroz hay un supermercado que te dan eso sabe que yo creo que la gente que tiene un sueldo tan mínimo no utiliza el recurso de ir al supermercado sino que compra la comida del día a día del día a día hoy lo levantamos pero compra compra cierta cosa en el supermercado no 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 tiene un tiradito abierto en el colmado más cercano es la del día a día hoy nos vamos a comer 100 de arroz vamos y compramos media libra de arroz los 35 pesos de salami que voy a freír y el medio potecito de aceite con el que voy a freír el salami le voy a echar el arroz y la salga en la casa con una libre pollo un libre pollo mire usted va al supermercado es más barato gracias papá dios papá dios pero esa gente no lo ve derrama bendiciones sobre todo el que está viendo este bloque y toda nuestra familia usted va al supermercado y que conste disculpe me meto contenido si se nos sale alguna vainita disculpe usted coge dos potes de yogur dos lácticas de yogur y una fundepam son 5 mil pesos mira cuando nosotros vamos a hacer compras bueno pobre no comen eso un decir porque tú agarras es que tú estás hablando de que ellos no van a ir ellos no miran para allá en el supermercado hay ciertos pasillos que ellos no miran para allá van a buscar lo necesario se sienten se están yendo mal ustedes se están yendo mal porque acuérdense que siempre cruza él me llamaste tengo los platos no tengo el diablo que si yo creo y ahí hay que comprar los malditos cartones de huevo guineito a peso pongámosle plátano verde ponle 300 diarios guineito verde en comida 300 diarios ahí eso está para comida cena a todo son 9 mil al mes más lo que ya teníamos de casa y teníamos de pasaje son 18 mil pesos 300 diarios 300 diarios es demasiado ahora estamos hablando de una cosa estamos hablando que ese es el sueldo del hombre la mujer gana 12 mil pesos porque es banquera y mil pesos de repugn malo extra de los Nabel Nabel 300 pesos diarios es demasiado cuarto escúchame a mí es demasiado dinero 300 pesos diarios para cocinar sí escúchame los que viven por los barrios oye pero si no lo comen dame un segundo mi amor por favor porque yo soy de barrio loco yo soy de barrio te lo comía de merienda 500 pesos no sí pero era yo pero hay gente que yo conozco que no se lo podían comer los 500 pesos y no comía mira por mi casa hay una mujer que se llama Victoria aquella vende bichuelas no la Victoria la blandita la blandita la vende hecha ya que tú damos lo que tiene que sazonar y ya y ponela caliente otro chin dame 15 de bichuelas son 3 jarritos 15 pesos sí 15 de bichuelas son 5 pesos los jarritos mire mire suap suap saco de agua este chavo te engañaba con los granos comía una bichuela todos los que estaban aquí entonces hay un arroz que es el de 3 pesos que dicen el de 3 pesos ah que de que paja sí dame 15 de ese arroz el grano el partido te dan arroz que tú vas a comer hoy y mañana real con lo que tú compras cuatro guayabos un semáforo se le echa gasolina al carro tuyo por un mes cuatro guayabos verdes es que tenés que ver esto es que tú no estás dando cuenta que la vaina está chicle que la vaina es que no dan no pero hay gente que tiene la vida heavy también él te está buscando el rejuego eso a tu manera que está chicle hay gente que a su manera también la tienen chicle y es más grande que la de nosotros yo te entiendo pero tal vez eso eran los tiempos atrás ahora mismo no está eso todo el día igualito venden a bichuelas pero no digan 15 pesos 3 jarros sí escúchame sí es un jarrito así en los barrios es una vaina así te echan un trozo de agua para engañarse eso lo quitaron ya hace mucho que no mi hermano por tema de salud siguen vendiendo a bichuelas siguen vendiendo ese arroz que te dicen claro lo que pasa es que tú tienes que buscar los mercados en todos los barrios es que él no baja al barrio es que él no baja al barrio tú tienes que bajar al barrio tú mismo en Jerusalén tú mismo es bacano aquí arriba tú y foco que verdad no van al barrio donde venden los 15 de la bichuela no se han topetado con eso de frente mi hermano llévese de mí mira cuando lleguemos a la casa yo te tengo que enseñar a la doña que vende la bichuela pues llévame para allá claro dale tu jarrito yo le voy a hablar yo le voy a hablar yo le voy a hablar él está durmiendo yo le voy a hablar tú le vas a hablar todo temprano porque tú te vas a encontrar con toda la tía tuya comprando bichuelas y todo esto está mojado pero por mi caso en Bello Campo me acuerdo yo que hay un tipo que vende los desayunos que el tipo haitiano que estudiaba aquí de todo el muchacho hizo su universidad vendiendo frito con salami y tenía una guaguita al lado del supermercado 100% agarraba vendía frito salami paguete y tú 50 o 60 pesos ya te desayunaste ya la vaina mira ya ya todo está actualizado ya hay muchos barrios donde ya no se vende bichola tú sabes por qué porque ya las doñas se nos dan el sentimiento ellas te agarran las ollas que las venden ellas las hacen ellas mismas en su casa las frizan ahí y van vecino por vecino agárrese esa cantina de bichola ahí loco porque yo vengo de cenar a vivir en la noche con las carnes de la tarde no se nota se nota preparado así mira no te puedes comer dos carnes porque esa carne para la noche una de esas mi mamá me decía así no te coma toda la carne si te metes toda esa carne a esta hora va a comer va a comer mierda va a comer mierda si va a comer mierda no te vayas con el amague del gordo ese cuerpo no es de hacer hielo congelado yo pasé por eso la mamá le metí a su matilada temprano esa vaina pur de avena impresalina mucha avena le daba eso es mucha avena y mucha vaina leche con harina y le echaba trigo le echaba trigo para sentir la vaina claro no obligo a que come arroz un arroz con leche en la tarde que de ese mismo arroz con leche era para la noche ahora hay que comprar agua purificada de botellón ahora también que ahora venden alguna baratica pero ya tú sabes en mi casa había un filtro antes tú no tenías que tener en mi casa había un filtro de agua verdad que eso se cambiaba cada equitiempo y había también por eso te enfermaste elvía el agua eso no es cierto es agua purificada es agua cielo azul es que se venden agua no es de la llave por eso purificada pero vas a arrendar unos camioncitos todavía que andan esos camioncitos que tú pones tu botellón y échame 15 de agua y se lo llenan sí pero producto de eso existe todavía eso existe sí pero por más que el diga eso no va el rejuego de los 15 sí échame 15 de agua porque venden tú sabes que lo venden tú no sabes el precio esos 15 de agua esos 15 de agua es lo que te mandan al hospital no pero también estamos hablando de la comida y el niño a suelto verdad que se compra pero también y la niña o el niño y la niña y el niño ¿qué os va a comer? yo sufrí mucho el colegio el uniforme ¿quién se lo compra? jairo taparillo la merienda y la baña escuela pública se llama eso antes las muchachas cuando se formaban en los barrios no se ponían toallas sanitarias usaban paños y eso yo lo llegué a ver con mis ojos Nabil paños yo nunca vi mira yo te ponía un paño y lo lavaba yo vengo de una niñe así mismo yo vengo yo tengo un buena tú te imaginas que tú tienes un trapo hacia la pared es lo mismo que los niños que le ponían sus pañales yo vengo de una formación del hogar pero yo tenía un parásito que se me comía la comida la meba yo creo que tú lo tienes todavía la meba la meba la meba se llama Felipe no, no no, no señores estos son los hediondos vamos allá